Se hicieron sobre dos domicilios de la ciudad, particularmente uno que era el lugar donde funcionaba, específicamente el lugar donde se facilitaba la prostitución, y el otro, el domicilio particular del dueño del lugar donde se llevaba a cabo este tipo de actos. Bueno, en el momento de ingresar y hacer estos procedimientos, estos allanamientos, ¿con qué se encontraron? ¿Qué elementos se han secuestrado? Bueno, prácticamente nos encontramos con dos personas manteniendo relaciones sexuales, parte de la investigación era comprobar esta cuestión, dentro del edificio toda una organización para facilitar esto, desde los dormitorios acondicionados, desde la logística interior acondicionada, para llevar a cabo este tipo de actos en forma independiente, que las personas que iban a consumir no se cruzaran entre sí. Se procede a la detención, a la demora, perdón, a la demora, de uno de los que a posteriori fue notificado a disposición de la justicia federal, cuyo nombre te lo voy a leer, que es el ciudadano Leonardo Ariel Leiría, de 23 años de edad, que es hijo del propietario del lugar, quien era en definitiva quien llevaba adelante, por decir así, regenteaba el lugar. Los dos fueron notificados a disposición de la justicia federal, los dos fueron notificados por facilitamiento de la prostitución, por ende, yo entiendo que inicialmente esto ha sido competencia de la justicia federal, pero bueno, eso se verá en los próximos días si continúa en el ámbito de esa justicia o pasa a la justicia local. Trascendió que, bueno, uno de los detenidos sería quien es el jefe de los bomberos del aeropuerto aquí de Santa Rosa. Esto si es así, se puede confirmarlo, y si su situación se compromete, bueno, el hecho de ser funcionario. Exactamente, el señor Leiría, ya te digo el nombre, Marcelo Omar Leiría, es el jefe de bomberos del aeropuerto local. La cuestión del compromiso con el trabajo no te lo podría establecer porque es una cuestión que depende de dependencia de aeropuertos, así que no te sabría establecer si precisamente esta cuestión le trae aparejado alguna cuestión laboral extra, que obviamente creo que debería ser. Llamó la atención de algunos elementos que se han secuestrado una gran cantidad de preservativos y también de pirotecnia, ¿es así? Es así, preservativo normal por una cuestión de ofrecimiento a los clientes. La pirotecnia estaba dentro de lo previsto de que se podía llegar a encontrar precisamente por las cuestiones de la investigación previa. Lo que no se pensaba era la cantidad que se encontró en ninguno de los dos domicilios. Obviamente que ninguno de los dos domicilios reunían las condiciones de conservación para ese tipo de materiales, lo que hacía una bomba de tiempo prácticamente ese lugar. ¿No pudo justificar el dueño que hacía eso ahí? Hasta ahora no. A nosotros, como instrucción policial, no nos presentó ningún aval, boleta, o remito que pueda justificar que él es propietario de esa mercadería, ni la procedencia, ¿no? ¿La suma cuánto asciende de eso? Por lo que pudimos establecer, supera los 300.000 pesos en material pirotécnico.